Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy Pavel Pardo. Voy a vivir una experiencia inolvidable, que es a máxima velocidad. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué onda, Pavel? ¿A ti te gusta la velocidad? Sí. Aguántame. Tres días después... Listo. Y el casco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mis respetos, ¿eh? ¿Qué tal, Pavel? Impresionante. Una de las mejores experiencias que he vivido.